¡Cate de música por favor! Hola, somos de la Orange House y el día de hoy te vamos a contar una historia de la vida real. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Eso! ¡Vamos a ganar! ¡Bravo! 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 Hola, ¿cómo estás? Vi tus fotos y me pareces muy linda. Gracias. ¿Y tú? ¿Quién eres? Un admirador que quiere conocerte. Estás muy hermosa. Gracias. ¡Sí! ¡Ya llegó! ¡Tu caballo preferido! ¡Qué emoción! ¡Un chico me quiere conocer! ¡Agua y la! ¡Agua y la! ¡Agua y la! ¡Vamos, sonantes! ¡Esta! ¡Es la Hyperion! ¡Santo! ¡Fuerz! ¡Santo! ¡Fuerz! ¡Santo! ¡Fui! ¡Woo! ¡Asao sí! ¡Asao sí! ¡Asao sí! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!